Vamos a hacer un par de ejemplos adicionales ahora Vamos a usar la misma equis de antes, pero lo vamos a desplazar Vamos a ver qué pasa cuando desplazamos una función El periodo sigue siendo igual, omega 0 sigue siendo igual ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Pues podríamos integrar de menos 2 a 2, podemos integrar de 0 a 4 Van a ser igual de fáciles, ¿verdad? Porque queremos incluir el rango de 0 hasta 2 en el rango que estamos integrando Así que aquí estoy integrando de 0 a 4 Lo rompemos de 0 a 2 y de 2 a 4 porque nuestra equis de t es 2 Entre de 0 a 2 y es 0 cuando t está entre 2 y 4 Así que sustituimos lo que es x de t Este término se nos va a ir a 0, evaluamos el segundo término y nos da esto aquí Esto lo escribimos así con la identidad de Euler y esto lo escribimos así ¿Qué pasa con la función de seno? ¿Verdad? Desapareció Bueno, n es un íntegro y yo sé que seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi, 4pi No importa lo que sea n, con tal de que sea un íntegro Seno de npi va a ser igual a 0 así que eso desaparece Así que 1 menos coseno de npi, coseno es o 1 o negativo 1 Cuando es 1 pues entonces es 0, o sea que cuando n es par este término es 1 y 1 menos 1 es 0 Cuando n es impar el coseno es negativo y 1 menos negativo 1 sería 2 Así que nos daría esta función aquí Así que podemos simplificar esto a esta función acá Y podemos de nuevo buscar su magnitud y su ángulo ¿Verdad? La magnitud es relativamente simple, es esto nada más Ahora el ángulo ¿Verdad? ¿Qué nos daría? ¿El ángulo qué es? Bueno, el ángulo aquí es para esto Si n es positivo, ¿verdad? Porque depende si n es positivo o negativo Pero si n es positivo Esta, la magnitud de esto es simplemente 1 O sea que sería el ángulo de menos j que es negativo 180 o 180 Que es el ángulo 180 o menos 180 Es el mismo ángulo Así que el ángulo de nuestra función es 180 grados Y el segundo ejemplo que vamos a hacer Es calcular la serie de Fourier Para esta función aquí ¿Verdad? Esta es una función triangular Es más complicada que la otra función Tiene un alto de 20 Esto está en milisegundos Así que desde 0 hasta 2pi milisegundos Va subiendo De 2pi milisegundos hasta 4pi milisegundos Va bajando, etc. Y sigue subiendo y bajando Como una onda triangular Podemos ver por inspección Que el periodo es 4pi milisegundos O sea que 0.004pi milisegundos Podemos sustituir para T0 Y sacamos que omega 0 es 500 radianes por segundo Ahora, eso nos simplifica el omega 0 Ya no tenemos una pi aquí Pero nos va a complicar la X de T Sustituimos T0 Tenemos que decidir de dónde a dónde vamos a integrar Como aquí yo veo una simetría en mi función Va a ser más fácil integrar con el 0 en el medio Simplemente para preservar esa simetría Así que vamos a integrar desde menos 2pi mili Hasta 2pi mili de mi función En este caso sí podemos escribir una función En términos de T para X de T Para el rango de tiempo que nos interesa Así que podemos escribir Una vez que dividimos nuestra integral Sustituimos lo que es X de T Para ambos rangos Desde menos 2pi mili hasta 0 Y de 0 hasta 2pi mili Y ahora tenemos que integrar Vamos a sacar todo lo que no sea T Y dejamos lo que tiene T adentro Ahora miramos esto Y esto es una integral que tiene T Y una exponencial con T Tenemos que hacer integración por partes Ahora, dos integrales son iguales Lo que cambian son los límites Así que realmente solamente lo vamos a tener que hacer una vez Y cuando estemos al final evaluando Lo que es cada integral Pues allí evaluamos con los límites distintos Así que esto es lo que estamos integrando Yo sé que ustedes saben cómo integrar por partes Esto no quiero pasar mucho tiempo en esto Lo voy a demostrar aquí Pero no voy a entrar en detalle en cada uno de los pasos Tenemos U, DU, DV, V Sustituimos en nuestra ecuación Y esto va a ser el resultado Donde tenemos que evaluar En los límites El límite inferior y el límite superior Así que sustituyendo eso En la ecuación que teníamos arriba Nos daría esto Una vez que hemos evaluado En los límites de 0 Y menos 2pi mili Y 0 y 2pi mili Ahora esto nos va a dar 4 términos Así que multiplicamos todos los términos Y esto es simplemente cuestión de simplificar Esto no es difícil Es un poquito tedioso Porque hay un montón de números allí Pero no es difícil Es simplemente mantener constancia De qué términos estamos sumando Y qué términos estamos tratando de sumar O tratar de cancelar Ahora una vez que llegamos hasta este punto El E a la J pi n Que va a ser igual a E a la menos J pi n Este término es negativo 1 Si n es impar Y es 1 si n es par O sea que estos términos Las podemos simplificar Así que si n es par La ecuación arriba se simplifica a esto Y estos dos términos se cancelan Y nos quedaría esto aquí Si n es impar Esto sería la simplificación Y nos daría esto aquí Y vemos que la única diferencia Es un signo ¿Verdad? Así que x de n a final de cuentas Lo podemos escribir de esta forma Dependiendo si n es par O impar Ahora Esto es cuando n no es igual a cero ¿Verdad? En este caso Tenemos n en el denominador Y no podemos hacer esta simplificación De n en el numerador Y dejar la n en el denominador Así que ¿Verdad? En ambos casos Estamos viendo el caso Cuando n no es igual a cero Así que tenemos que calcular Por separado Que es x de n para n cero Ahora esto es relativamente simple En todos los casos Porque cuando n es igual a cero La exponencial compleja Desaparece Así que ponemos t cero Integramos de cero a t De nuestra función Y vemos que simplemente Sale igual a diez ¿Verdad? Este es el promedio De mi función x de t Que entonces es Ah, esto debería ser x de t No f de t Que entonces es Diez Así que la magnitud Pues sería Veinte entre n al cuadrado Pi al cuadrado Y el ángulo sería Cero si n es par Y ciento ochenta Si n es impar Entonces Acabamos aquí Los problemas de asignación Están en el prontuario Y el ángulo Si n es igual a cero 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 Gracias por ver el video.